Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a mostrar este módulo de kit de emergencia con el cual podemos utilizar nuestros luces habituales de LED que tengamos en casa como luz de emergencia. Simplemente tenemos que conectarle este dispositivo, el cual lleva una batería y cuando se interrumpa el suministro de energía nos activará la luz durante al menos una hora. La forma de conectarlo sería la siguiente. Como veis, aquí tenemos cinco bornas. La borna 1 y 2 correspondería a nuestro punto de luz. En este caso tengo aquí un plafón LED de superficie. Entonces los dos hilos corresponderían a 1 y 2 de nuestro módulo de emergencia. Y los dos cables que llegan desde el techo para alimentar este plafón tendríamos que conectarlos en el borne 3 y 4. El borne 5 es el que debemos alimentar directamente desde la línea eléctrica, que más adelante os voy a explicar. Voy a comenzar con la conexión. En este caso, como lo voy a alimentar directamente, solamente voy a meterle la alimentación por el borne 4 y 5. El borne 3 sería el borne que nos va a dar la orden de encendido al punto de luz para su funcionamiento con normalidad. Tenemos las conexiones ya hechas y le conecto la batería. Aquí tengo el plafón que en este momento no se ha encendido porque el módulo no ha detectado tensión y no ha iniciado su funcionamiento. Ahora voy a dar la alimentación. Nos hace un aviso de que está alimentado. En este momento no se ha encendido porque como lo he alimentado a través de la línea que iría directa, pues no me está dando la orden de encendido. Simplemente se está alimentando el módulo y no se está cargando batería. El funcionamiento de ella sería, en este caso, cuando se interrumpa el suministro. En este caso sería simplemente desconectar y ya queda encendida hasta que se nos agote la batería. Si el suministro se restablece, el plafón se nos desconecta y continúa con la carga de la batería. Ahora voy a instalarlo en un aplique empotrado sobre el techo y vamos a ver el funcionamiento normal como punto de luz y a la vez también sería luz de emergencia. Vamos a ello. Bueno, pues voy a instalarlo en estos dos apliques empotrados. Son dos apliques que simplemente van con un interruptor para su funcionamiento con normalidad. Para la instalación debemos pasar un hilo más, ya que aquí tenemos el cable de neutro, el cable del encendido de interruptor, pero necesitamos un cable directo de fase para que la batería se nos cargue y además nos detecte cuando no hay tensión en la línea. Bueno, antes de manipular, acordaos siempre de interrumpir el suministro de la vivienda. Ya tengo pasada la guía hasta el registro desde el cual voy a coger la alimentación directa. Ya tengo un cable negro de un milímetro y medio de sección preparado y lo paso. Ahí lo tengo. Como os he comentado, este hilo es el que nos va a dar la alimentación directa al módulo y lo debemos conectar en la borna 5. Ahora, los dos cables del punto de luz que ya estaban instalados, los que nos dan el encendido, los he conectado directamente a los bornes 3 y 4. Estos otros dos cables que salen aquí simplemente son el puente que nos alimenta la otra lámpara. Solamente voy a pasar esta luz por el kit de emergencia, simplemente porque con un punto de 6 vatios sería suficiente en este caso y así la duración de la batería será superior a una hora. Ahora solo nos queda el cable negro que hemos pasado conectarlo directo a la alimentación del alumbrado. En este caso son estos hilos de un y medio, siempre serán cables de un y medio y conectamos aquí directamente. Aseguraos que os conectáis en la línea de alumbrado, que no hagamos un cruce con la línea de fuerza para no tener ningún problema. La batería ya la tengo conectada y todos los cables conectados. Vamos a hacer una prueba. Yo ahora restablezco el suministro y el indicador ya nos indica que está cargando. No tenemos ninguna luz encendida. Ahora acciono el interruptor y se nos encienden ambos puntos. Supongamos que se nos interrumpe el suministro, bien porque nos salta la línea o porque hay un corte general. ¿Cómo nos va a actuar esto? Se nos apaga y el punto que teníamos conectado con la batería se nos quedaría encendido hasta que se agote. El interruptor en este caso ya no nos hace nada. Volvemos a dar suministro y se nos queda alimentado de nuevo. El funcionamiento sería exactamente igual a luz apagada. A luz apagada nos va a dejar una luz de emergencia exactamente igual aunque tengamos el punto apagado. Bien, pues ya solo nos quedaría introducir todo esto. Ya tengo la instalación acabada. Vuelvo a dar suministro y lo vuelvo a comprobar. Vale, como no tengo el interruptor encendido no se me enciende. Enciendo me funcionan los puntos y corto el general y me queda la luz activa de emergencia. Y bueno, si os ha gustado este vídeo darle a me gusta suscribíos al canal para poder ver más contenido como este y en la descripción del vídeo os voy a dejar los detalles de donde he conseguido este kit de emergencia y nos vemos en el siguiente vídeo.